Hola, hoy vamos a aprender a tocar reloj de los panchos y de montones de gente que la cantaron. Esta es de las canciones que aprendemos a tocar siempre cuando cogemos un piano. Empezamos en Do, La menor, Re menor, Sol. Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda, mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Como veis, facilita. Bueno, no sé si merece la pena. Bueno, esto del rato igual, Do, La menor, en segunda inversión, Re, Sol, en primera inversión. Solamente hay un cambio en el coro, que en lugar de entrar el Re, pasa a Mi menor. Normal o en primera inversión. Como veis. Reloj, reloj, detén tu camino. Esa es la única diferencia, ¿qué hay? Porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Bueno, preciosa, preciosa. Y facilita, ¿eh? Bueno, espero que esta, que tiene poco trabajo, os salga estupendamente y a disfrutarla. Un abrazo muy fuerte.